¡Hola a todos! Aquí les habla todo Sigman y estamos en un video directo de... Survival 1.10 Y bueno, estamos acá en el Survival... ¡Uy, lo rompí! Bueno, no importa Estamos acá en el Survival 1.10 Y estuve aplanando toda esta zona, se las voy a mostrar Me la pasé como una horita, estuve una hora larga por acá aplanando Y todo eso está aplanado, recién aplanadito Y esta mierda no me interesa, así que la voy a poner ahí donde estaba La vamos a dejar donde estaba Ahí está Y bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Bueno, no me acomodé en el inventario, me puedo acomodar todo, pero menos en el inventario Esto lo voy a dejar donde estaba Bien, entonces hoy vamos a hacer los cultivos con la papa que conseguimos del zombie La... El capítulo anterior Así que ya tengo la asada preparada, recién hecha Por ahí adentro se me estaba cocinando el hierro Que consumí un montón de hierro Porque todas palas de hierro Y bueno, más o menos vamos a ver por dónde se entra Se entra por allá Y los cultivos por dónde los podemos hacer Yo creo que más o menos por acá los podríamos hacer Y hacemos una zona grande de cultivos Así que sí, primero voy a marcar Con tierra no tengo porque me la gasté toda Con piedra, sí Voy a agarrar un poco de piedra Y con la piedra vamos a marcar Dónde queremos los cultivos, ¿no? Entonces Vamos a hacer así Y yo creo que con dos de distancia va a estar bien Entonces vamos a marcar esto Los cultivos como eran, era Si iba el agua acá, era cuatro para cada lado Cuatro para cada lado, perdón Que ya no sé ni hablar Entonces, bueno Vamos a ver cómo lo hacemos Voy a empezar por acá Y debería estar acá Un, dos, tres, cuatro Adiós, bueno Se me ocurrió como hacer algo más lindo Tipo, no hacer Hacer tipo, bueno Algo común Y después lo decoramos Que es hacer poner Más o menos por acá Sí, ¿no? Bueno, sí, no sé Más o menos por acá Ponemos el agua Y hacemos Más o menos por acá Y voy a marcar Un, dos, tres, cuatro Y acá tiene que ser el siguiente cultivo Entonces el problema es que tengo que conseguir el agua Que... ¡Ay, qué boludo! ¿Por qué piso? Yo piso, no me importa Bueno, bueno, voy a intentar no saltar Bueno, y creo que... ¡Ay, no! Me convenía ir del otro lado Era más corto el viaje Acá tenemos agua infinita, corremos, la agarramos Y la ponemos por acá Entonces hacemos un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Entonces ahí vamos a hacer... Uniéndolo, así Se me hace de noche Y vamos a dormir Entonces corremos No se me haga de noche, por favor Solo se puede dormir de noche Sí, yo voy a poder dormir ahora Se está bajando el sol No quiero que me aparezca ni un monstruito A ver... Ahí está, muy bien Ahí, z, 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 z Bueno Entonces por acá voy a poner esto Y vamos a ir... Y vamos a... Lo pises esto, por favor Y vamos a hacer lo que estábamos haciendo antes Pero en vez de ir con el pico con la asada Y vamos a hacer lo que estábamos haciendo antes Por ahora... Lo vamos a ir dejando por acá Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscríbanse Hagan todo Y para que me pongan el escudo para despedir Muchas gracias por haber visto el video Soy TetaSignMan Y nos vemos en la próxima Chau, chau Chau, chau 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 Chau